Ok, radios FM 0 Uno, dos, tres, cuatro Número uno Move your, move your body 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 In the mix Please, Rock Nation With the UPI Descursion Y Pisa Está loca, esta loca, esta loca Nada de huevo ya lo que estoy Está loca, esta loca, strangers ¡Suscríbete al canal! 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 Esta loca, esta loca, esta loca, dale huevo Número uno Esta loca, esta loca, esta loca, dale huevo Que pinga loco, que pinga loco, que pinga loco Que pinga loco, que pinga loco, que pinga loco Que pinga loco, que pinga loco Dale huevo, dale huevo, dale huevo Check this out Now he sits and listens to acid Remembering people who used to be classy He's not trying to reminisce his past The days he used to shoot up so fast Now he wants to make a good change He wants to help them after the game He knows he's good, he knows he's better He knows that fame changes like weather So listen, I just wanna say That kind of music will never die I do not bet I'm not to give rap But I think that I will be better I'm not intent to make something safe But I don't think it will happen some change So I thank Frankie for a great music part And I thank myself for the words of my heart Atomico Atomico In the mix Atomico Número uno Atomico 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 It began in Africa Atomico It began in Africa It began in Africa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atómico! ¡Numero uno! ¡Atómico! Número uno Número uno Número uno Número uno Número uno Es una historia sobre discos, ingenieros, pop grupos, advertisers, y millones de radio listeners. Por esto es la historia de... Blackhawk ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Robert De Niro Dustin Hoffman Sean Connery Roger Moore Ian Fleming Christopher Reeves Lou Ferrigno Clint Eastwood Mastroianni Alberto Sordi Boris Karloff Bruce Lee Chuck Norris Lauren Hardy Charlie Chaplin Ice MC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Let's go to the man, and let's hit it Out of the film too, I'll be the killer The love is so true John Wayne Eddie Murphy Alan DeLon Mickey Roof Woody Allen Sean Penn Marilyn Monroe Whoopi Goldberg Fred Astaire Kim Basinger Clark Gable And Racco Walsh Sylvester Stallone Peter Cushion Marlon Brando James Dean Yeah One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four Ginima Movie Ginima James Dean Charles Bronson Robert Redford Grace Jones Bridget Bardo Sophie Leran Schwarzenegger Bette Davis Christopher Lambert And Greta Garbo Robert De Niro Justin Hoffman Sean Connery Roger Moore Ian Fleming Chris Marie Ice MC Sean Connery Sean Connery Sean Connery ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!